Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, estamos de vuelta y hoy tenemos una muy, muy buena noticia Estamos hablando de vivienda Normalmente hacemos un diagnóstico con muchos pormenores De cuál es el principal problema a día de hoy en la isla de Fuerteventura Pero hoy vamos a hablar de soluciones Soluciones que vienen de la mano de una empresa privada Una empresa que ha cumplido ya sus 20 años, 21 años aproximadamente En la isla de Fuerteventura Una empresa a la que tenemos mucho cariño y especialmente a la familia Villazán Estamos hablando de la inmobiliaria Carmen Villazán Que de nuevo nos va a dar buenas noticias o al menos intentos de soluciones O primeros pasos para esa demanda brutal que existe exactamente en la isla de Fuerteventura Para encontrar casas nuevas Está con nosotros Bianca Smith Es la coordinadora jefa de ventas de la inmobiliaria Carmen Villazán Bienvenida Bianca, buenos días Y también a Arón Brito Que es el jefe senior Bueno, pues en la parte comercial y una persona que junto a la familia Villazán Lleva trabajando toda la vida desde la base y conoce pues muy bien este sector Y cuáles son las realidades ahora mismo de Fuerteventura Bienvenido Gracias, buenos días Bueno, les voy a pedir que se acerquen el micro un poquito más Sí Y vamos a hablar de este proyecto Este proyecto esperado Un proyecto en el que además ustedes dan un salto, Bianca Sí, así es Porque, oye, una cosa es vender casas de un propietario a otro Y otra cosa es meterse de lleno en 120 viviendas en Fuerteventura Bueno, cuéntenos el proyecto Bueno, pues la noticia es muy buena Que creo que es muy positiva para todos Nos hemos embarcado en un nuevo proyecto de nueva construcción La entrega estimada va a ser en el 2027 Y se va a hacer en Corralejo En el norte de la isla Cerca, bueno, digamos, enfrente justamente Que la gente bien lo conoce En la zona de la capellanía en Tamaragua Vamos a construir O se van a construir porque no somos la constructora Vamos a construir 120 unidades Que se dividen en dos tipologías Adosados y viviendas unifamiliares Bueno, esto nace, Bianca, como una respuesta A lo que ustedes están viendo en el mercado Porque, claro, si a nosotros, a todos nosotros Nos llegan a diario demandas de viviendas Y, bueno, ya no digo solamente una persona Que quiera tener una casa mejor Muchas veces es una persona que quiere tener una casa Porque no encuentra No quiero pensar cómo ustedes, como inmobiliaria Todo lo que reciben a diario No, a ver, que la noticia es más que positiva Es como una, ¿cómo se dice? Como una piñata, digamos Sí Porque bien sabemos que hay una crisis de viviendas O sea, es cierto que el mundo de la reventa está en auge Siempre ha habido mucha reventa Pero hay una gran demanda en nueva promoción Y más enfocado está para el fines de esta obra Que la gente local, la gente joven La gente de la isla La gente del entorno, del archipiélago Gente residente Que pueda acceder a una nueva vivienda Entonces, en estos tres años también El plan de comprar sobre plano Es sumamente atractivo Porque también te da la oportunidad De planificar mucho mejor Agilizar quizá temas hipotecarios Financiación Organizarte bien Sí, son tres años Es decir, estamos anunciándolo a tres años De que esas casas se vayan a entregar Exactamente Fecha estimada Bueno, ahora viene lo importante ¿Qué precio? ¿Por qué precio de salida en el mercado? Bueno, que lo tocaron ahora Sí, sí Bueno, a ver Como decía mi compañera Son 120 unidades Sí Están, dos tipologías Están separadas Son 61 adosados Y 59 villas Los adosados son de 61 metros cuadrados Y están en terrenos a partir de los 100 metros cuadrados Las 59 villas son de 80 metros cuadrados Y están en terrenos a partir de los 238 metros cuadrados El precio de los adosados es a partir de 173.500 euros Y las villas a partir de 227.000 euros Son precios, como se pueden ver, muy competitivos Sí, comparado con los precios que estamos viendo actualmente en el mercado Bueno, son precios competitivos Teniendo en cuenta que se trata de nueva obra De obra de nueva construcción Y que además está orientada también para obtener una certificación energética bastante avanzada Entonces, bueno, pues todo eso al final influye Son viviendas de calidad a unos precios competitivos Y en la zona de Corralejo Que además, bueno, pues es un plus, ¿no? ¿Por qué en esta zona, Aarón? ¿Por qué eligieron esta zona? Bueno, a ver, es una zona Yo creo que al final Corralejo Bueno, el norte en general Sí Pero Corralejo Tiene bastante demanda de vivienda Para personas que viven aquí En el norte de la isla Que quieren seguir viviendo en el norte de la isla Y que, bueno, pues evidentemente Todo el mundo sabe que los precios al final Los últimos años, pues en esa zona Concretamente, pues han disparado bastante Entonces, pues que venga una noticia de este tipo Pues es una buena noticia Estamos hablando del municipio Que tiene más alquiler vacacional Sí, sí, claro De España Claro, claro Es noticia, todo el mundo lo sabe Evidentemente Sí, sí Claro, todo eso al final Pues evidentemente influye también Como ya se sabe El precio de las viviendas Y del metro cuadrado de la zona Entonces, bueno, pues Una noticia así, pues siempre viene Siempre viene bastante bien Pero además de eso Acercate un poquito, Bianca Perdona Claro, la pregunta de Nuria Es que por qué el norte Es que Que es todo Que es muy positivo todo, ¿vale? Pero que sí que es cierto Que el norte Dentro de Fuerteventura Es donde más proyección urbanística hay Que es una pena El sur de la isla No se hace nada Hay una morgatoria Desde hace muchísimos años Que también hay mucha demanda Bueno, demanda de Que de viviendas hay En toda la isla En toda la isla, sí Pero el sur están pasando lo más Claro, el sur está fatal O sea, es que da muchísima pena Porque mira tú Que hay muchísimo trabajo Hay trabajadores Que no saben en dónde vivir Bueno Entonces, claro Tenemos La parte sur de la isla La parte central Que es caleta Antigua Parcelas hay Pero las parcelas Son también sumamente altas A nivel de precio Y luego el beneficio Para un promotor No es lo No es lo Bueno No llega a ese punto De atracción económica Para meterse En ese tipo de proyecto Entonces Corralejo Sí que es cierto Porque hay mucha demanda Hay mucho más movimiento Hay mucha más población Es más que conocido Bueno A nivel De instalaciones Plazas hoteleras El alquiler vacacional Pues todo eso Suma, 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 suma Entonces la empresa Que se ha dedicado Un poco A investigar Y ha apostado Por Bueno Por hacer esta obra nueva Este plan Pues bueno Vas sumando Y vas Vas creando Ese puzle Y la apuesta Es pues El norte Sobre todo Bianca Porque hablamos Muy habitualmente Con alcaldes Y por supuesto Concejales de urbanismo A los que preguntamos Si Que fue primero Una fuerte aventura Que decidió hace 20 años Abandonar las grúas O una falta De promotores Constructores Que han perdido El interés Esto nos puede dar La clave exactamente De por donde va La historia Suelos muy caros Para promotores Que obviamente Intentan sacar Un beneficio económico Si no nadie se mete En una empresa De este tipo Como se está metiendo Ahora mismo Carmen Villazán Y otras empresas Ustedes además Es en régimen de cooperativa A mí me gustaría saber Qué significa esto Exactamente ¿Cómo es esta fórmula? Bueno Inicialmente Sí que nos gusta Sí que comento Que sigue siendo Una promoción Sobre plano Bien No sé cómo decirlo Ahora Con un background De la cooperativa Sí Y una cooperativa Es prácticamente Es una organización De personas Que se unen Para adquirir Desarrollar Y gestionar Las propiedades Que compran En conjunto La función De cuando haces una compra Está el vendedor Y el comprador En este caso El que compra Se le hace llamar Un socio Bueno Yo quiero ser socio De esa cooperativa Entonces Lo que se hace es Claro Es una cooperación O sea Lo que se consigue Es que estos 120 socios Que son los que compran Las viviendas Se crea un grupo Y que en conjunto Evidentemente Hay una base O sea Hay un proyecto Que han creado Hay una gestión Que está tramitada Por una gestora Asesoría Que sí que hay un Hay un grupo Que sí que lleva Lo que es La dirección De este proyecto Pero en verdad Vulgarmente Eliminamos Lo que es La función Del promotor Como que Como que Como tal ¿Vale? Entonces Ese socio Que es el que compra Cada uno Una o dos viviendas Se le hace más Partícipe En todo lo que es En la creación El trámite El proceso De la producción Que el proceso Se hace en asambleas O sea El cliente El socio Está mucho más Partícipe Se le hace más Partícipe En todo ese proceso Bueno De nuevo Es más interesante Así ¿No? Puede ser mucho más interesante Para el comprador Para el futuro comprador Saber que Primero Compra sobre plano Son tres años de diferencia Como apunta Bianca Y encima Coparticipa activamente Efectivamente En todo En todo lo que hay Otra de las cuestiones Es que Estamos hablando De obra nueva Sí Pero estamos hablando De obra nueva Que se tiene que adaptar A todos los criterios De eficiencia energética Es decir Aquello de construcciones Ahora mismo Sin esos certificados Se ha acabado En este año ¿No? En el año 2024 Hace tiempo ya Pero bueno Quiero decir que Esas medidas Que se van implementando En la construcción Ahora mismo Ya son de obligado cumplimiento Cuéntanos Aarón ¿Cómo van a ser Estas viviendas Para cumplir con todo esto? Bueno A ver El objetivo es Obtener un certificado De eficiencia energética Tipo C Es el objetivo Están orientados Durante la construcción Se basa en un modelo De construcción sostenible Se utilizan materiales Que reducen al máximo La huella de carbono Tanto en la construcción Luego Se utilizarán Tecnologías También para mejorar Esa eficiencia energética Por ejemplo Como la cubierta Invertida Con aislamiento Acústico Térmico Depósito de agua privado Aerotermia Para la generación De agua caliente Aluminio exterior Con doble De instalamiento Térmico Y acústico También La prestalación De aire acondicionado Y la prestalación De puntos de recarga Para vehículos eléctricos Algo que También Muy novedoso Pero que ya está ahí Que ya está ahí Entonces bueno Pues con todo esto Se pretende llegar A una certificación energética Pues esto que comentaba De tipo C Y de esa manera Bueno Pues cumplir con los estándartes Que Con los que se tiene que cumplir Hoy en día Exacto Que son importantes Y que Pueden conocer Además Muchísimo mejor La inmobiliaria Carmen Villazán Que tiene varios puntos Y varias oficinas Para conocer Pues esos pequeños detalles Y cómo es la carpintería Y la instalación eléctrica Y el pavimento Que van a poner En esto Como socio Bianca El futuro propietario O propietaria Puede también intervenir En la decisión De los materiales Bueno Sí que es cierto Que ya está Vamos a ver Que es lo que yo He comentado antes El proyecto ya está creado O sea Ya está nacido Ya han nacido Perdón Que me estoy alejando Sí porque me gusta mucho Moverme Claro A ver Lo que yo quería comentarte Que se le hace partícipe Si evidentemente En un momento dado La mayoría No está conforme Con lo que La gestora Ha decidido hacer Pues los socios Votan Por las asambleas Y evidentemente Porque es una cooperativa La filosofía La naturaleza La naturaleza De esta organización Es evidentemente Pues oye Que se llegue todo A un consenso Y que todo el mundo Este conforme Bueno yo creo Que estamos viendo Imágenes Del interior De la vivienda Veremos imágenes También del solarium De la piscina Que es opcional Sí Es opcional En este caso Y bueno Yo creo que es difícil No estar de acuerdo Con esas calidades Que ofrecen Estas viviendas Estamos hablando De esos 120 viviendas Aquellos que se acaban De conectar Por desde 173.000 O bien En el caso Del formato Más La villa La villa El formato más grande En superficie Por 227.000 euros De precio de salida Sí Ambito Teniendo en cuenta Que la tipología Y el diseño Cumple con Con los tiempos Que estamos Mega modernos Actuales Un estilo minimalista Con muchísima luminosidad O sea luz Quiero decir O sea A nivel Lo que es el diseño Y la estética Cumple con los tiempos Actuales Me gustaría comentarte Algo si puedo Núria Que yo creo Que es sumamente importante Que lo que comentamos Que como hay Una demanda tan alta De la vivienda No estamos Haciendo mucha campaña Para mercado internacional Y yo creo Que eso es un guiño Ustedes bien saben Que somos de fuera Pero ya son muchos años Aquí bien que Hacemos venta Entonces Nuestra agencia Al menos Que nosotros No sé lo que eran Las otras Pero nosotros Sí que hemos decidido No hacer mucha campaña Para mercado internacional O sea que Le queremos dar un poco Preferencia Le queremos mimar Al cliente local Español Del archipiélago Y ha habido ventas Hay mucha gente También de la península Que está haciendo compra Que está más acostumbrado Al concepto de cooperativa Eso sí que es cierto Pero sí, sí Que sepan Los mejoreros La gente residente Aquí en Fuerteventura Que la apuesta es Para el que viva aquí Inicialmente Si vemos que no llegamos A los objetivos Pues ya tenemos que tocar El canal internacional ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque el cliente internacional Como bien sabemos todos No requiere de tanta financiación Tiene otro poder adquisitivo Y entonces claro Estos precios que manejamos Para ellos Bueno Son otros valores Son muy asumibles Muy asumibles Digámosla así Pues eso Bueno Esto es una buena noticia Y además habla mucho De la responsabilidad social Corporativa Que tiene Carmen Villazán Porque mejor que ellos Saben cómo está el mercado Actualmente Está trabajando pues eso Con una inmobiliaria Desde hace ya como decía Digo 20-21 años Forman parte del desarrollo También inmobiliario De la isla de Fuerteventura Y conocen O sea que me parece muy bien Y además muy importante Efectivamente Cabe destacarlo Bueno Hablemos de la financiación Si les parece Porque claro Ahora viene la parte Quiero la casa La zona me parece estupenda Además está conectado Con una autovía Es genial Una obra nueva No tengo que comprar De segunda mano Puedo acomodar Más o menos Con mi salario O con el salario De la familia Bueno Aquí entra ya Directamente Aaron Vamos Venga Nada Se diferencian dos periodos O sea Uno es antes de la construcción Otro es durante Y después de la construcción Entonces Antes de la construcción Tienes que disponer Del 20% Del importe De la vivienda Que quieras comprar Y este importe Se tiene que depositar Que se queda Consigna En una cuenta notarial ¿Vale? Posterior a la construcción Ya una vez se inicia Hay un pago De un 5% Que se puede hacer O bien en conjunto O bien en plazos De 48 meses Esos importes Lógicamente Se descuentan Del precio final Del precio de venta Y el 75% restante Se puede financiar O bien lo financias Con la entidad bancaria Con la que trabajas Habitualmente ¿Vale? Llegado el momento Posiblemente Hayan algunos Algunas entidades Que ofrezcan condiciones Para Para los compradores De este proyecto Para los socios De este proyecto Exactamente Pero bueno La persona al final Puede elegir Con quien quiere financiar Estamos hablando De que claro Se entrega en el 2027 Con lo cual Habría que esperar Entonces Para poder Valorar Las cuestiones De la financiación En aquel momento Sí Así es Porque a fecha de hoy O sea No sabemos bien Con qué banco Se va a financiar Se va a conceder Un préstamo promotor Lógicamente Porque digo Insisto No deja de ser Una obra Una construcción De obra nueva Y entonces Evidentemente El banco Que vaya a financiar Esa obra Pues va a intentar Pues ajustar Estas condiciones Porque también El banco Sabe Que es una cooperativa Es que es un concepto También ¿Sabes? Es que Hay como un pequeño Esfuerzo Pues Pedagógico Diría Por parte Por parte Por parte de todos Los implicados La agencia La asesoría Gestora Y también El banco Porque vamos O sea Que yo entiendo Y confío Que las condiciones Hipotecarias Van a ser sumamente Atractivas Pero sí que es cierto Que a fecha de hoy Estamos en 2024 A 2027 Hombre Por tendencia Y por ciclos Pues nos tocará Un euro Un poco más económico Más barato Que lo que tenemos ahora ¿No? Sí Es decir Pues hay que Bueno Prácticamente Como en casi siempre ¿No? Casi siempre En estas circunstancias Un 20% Antes Un 5% Durante Durante Y un 75% Exactamente Cuando ya Bueno Cuando se entrega Las llaves De esas preciosísimas Casas Que seguramente Ustedes van a tener Ya mucho interés En conocer Muy bien Bueno Todo esto Ya Desde ya Pueden ir a las inmobiliarias De Carmen Villazán Exactamente Sí, correcto Nada Pueden ir a cualquiera De las dos oficinas Que tenemos Tenemos una oficina En Caleta de Fuste Y otra oficina En Corralejo Entonces en cualquiera De las dos Le podemos atender Además estamos Por diferentes vías Estamos en las redes sociales Tenemos Nuestra página web Para que nos puedan enviar También las solicitudes Por allí Podemos hacer Videoconferencias Con los clientes O sea Estamos muy acostumbrados A trabajar Siempre también Con la cita previa De forma telemática De forma telemática O sea Sí, sí Podemos dar la información En cualquiera de los Cómo nos la pidan Vamos Sí que es importante Creo Perdona Aaron Que nos llamen antes Porque sí que La dedicación En quedar con los clientes O con los futuros socios La media es una hora y media De asesoría Eso sí que es cierto Bueno pues hay que dispor Desde ese tiempo Acabas compras una casa Pues claro Que nos llamen Que nos pidan cita Que se pasen por la oficina Pero sí que hay que Un poco gestionar Ese tiempo Y lo que dice Aaron Igualmente Que por ejemplo Yo ahora mismo Yo estoy trabajando Con un cliente español Que vive en Australia Y lo hacemos La venta Se hace online Con videocalls Con llamadas Con a diferentes horarios También pues uno se adapta O sea que con esta promoción Aaron sí que se va De vacaciones Pero yo no Me dejan O sea que nos ha tocado Un buen mes de agosto Toca un poco ya irse Es decir que si hay que estar Con un cliente A las 8 de la tarde Estaremos Se está Sí, sí, claro Y acá es lo que tiene Ser jefa Bueno Es así Estamos aquí Estamos aquí Claro Seguimos aquí No te digo nada más Bueno pues me gustaría Por favor Alex Compañero que nos vuelvas A poner ese rótulo De la obra Para que todo el mundo Le quede claro Es una promoción De la inmobiliaria Carmen Villazán Que además Está en un momento Ya de madurez Como vemos Bianca Es su hija Es un relevo generacional De madurez empresarial Desde luego que Seguramente No tenía ninguna necesidad De meterse En un jaleo Como el que Ahora mismo Está Están haciendo Y sin embargo Es responsabilidad social Decir Oye Hay un problema Con la vivienda Y nosotros como inmobiliaria Tenemos que también Arrimar el hombro Y fruto de ello Son estas 120 viviendas Esa promoción De obra nueva En Corralejo Con esas características Partiendo de Desde Desde 173 mil euros Con esos dos dormitorios Esos dos baños El jardín Las terrazas La construcción sostenible Y por cierto El lugar Que es bastante tranquilo Bastante tranquilo En su entorno Y como decíamos Pegado a una autovía Quiero decir Que está muy bien conectado Yo decía lo del jaleo Pues porque uno podría Dedicarse a vender A vender casas A ver Esto Y esto supone Un salto empresarial Impresionante Importante Y aparte que nosotros ya Tú ten en cuenta Que hace 20 años Nuestro equipo Nuestra agencia Vendíamos mucho Sobre plano Y eso claro Ha habido como un Como un stop ¿Sabes? De muchísimo tiempo Entonces es como ahora Volver un poco A los tiempos De los inicios De todas maneras Sí que es verdad Que se está moviendo algo Y yo creo que dentro De unos 3 o 4 años Va a haber una nueva era O sea que vamos Va a haber mucho Construcción Mucho Mucho tampoco Pero sí que va a haber Algo más de movimiento Sí Bueno menos mal Hay previsión Hay previsión Es alentador Lo que pasa es que va lento Porque bueno Hay que proyectar muy bien Y requiere bastante organización Pero sí Sí que hay Bueno es una esperanza Es una noticia alentadora Y como siempre viene De la mano De la empresa privada Que normalmente En esto suele ser Más ágil Más arriesgada Y sobre todo Más eficiente Bianca, Aaron Muchas gracias Vamos a ir a visitar La zona Con ustedes Si nos invitan Claro que sí Y conoceremos Y además Bueno pues le vamos a dar forma A todo esto Que estamos hoy comentando Más información En las inmobiliarias Carmen Viazan A ser posible Con cita previa Por favor Para que puedan Ofrecerle la mejor De las atenciones Gracias Bianca Muchas gracias Aro Gracias Gracias Bueno a ustedes Hacemos una pausa Y vamos a hablar De una iniciativa Que se pone en marcha Mañana martes En Puerto del Rosario Y es que ya saben Que todas las familias No están de vacaciones Muchas de ellas Siguen trabajando Y en este caso La administración Intenta conciliar Lo ha hecho Para los más chiquititos De la casa Y a partir de mañana Con una iniciativa Llamada Puerto Joven Se lo contamos Dentro de unos minutos Con Jennifer Pérez La concejala De participación ciudadana Que lo está impulsando ¡Gracias!